¿Esto qué es? Homeros Garage Ya lo conocen este tablero, ¿no? De los videos, sí Por eso esperé un cachito Para saludar Bueno, creo que estamos en 1º de septiembre Llueve Mucho, creo que La famosa tormenta de Santa Rosa Se atrasó Tengo un poco desordenado, ¿no? Sí, vengo laburando mucho Bueno, entramos con Mostrando Todo esto tengo que despejarlo En algún momento, ya le daré Bueno Acá logré hacer La réplica del caño Del caño, del motor Fuera de borda De la isla pirata de Juancito, de ese motorcito Bueno, acá hay un montón De piezas, así que esto ya se va Ya lo avise a Juan Pero este video Era para mostrarles No, la Suzuki de Enrique Todavía no El 4i de Juan Pablo tampoco Sino que lo que le quería mostrar Es esto ¿Se acuerdan que linda que estaba? El Marauder 800 Suzuki Marauder 800 Bueno, le llegó la hora Me hice tiempo Saqué todo Ya está, la dejé fea Era linda Hasta que la agarró Homeros Garage Pero miren que lindo motor Lindo, ¿no? Bueno Y le saqué todo Bueno, esto es un portaherramientas Esto es una cacha Esta es una cachita que va acá Tapando la tapita del radiador Bueno, ahí está Miren un poquito Un carburador Lo que noté Por ejemplo Esta mancha negra Que está acá Viene de aquel color el carburador Acá Anduvo un argentino Ah, me lastimé La mano un poco Acá haciendo fuerza Zafan Algunas veces Los tornillos cuando aflojan Y le pegás piña a todo Esa es la mecánica Bueno, y revisando un poco Tiene dos filtros de aire Uno acá atrás Otro ahí adelante En esta moto Por ejemplo Hay dos filtros de aire Independientes Uno para cada carburador ¿Se entiende? Porque ahí hay un carburador Porque acá hay otro Ahí Y ahí está el otro filtro de aire Interesante, ¿no? No así Las Harley Davidson Que tienen las dos salidas de admisión Al medio Sale un caño acá Y el filtro de aire estaría acá Que eso es lo que imitan O emulan con esto Que ahora está al revés Que dice Suzuki Que iría acá en el cilindro ¿Está? Porque estas motos Saben bien que son Para competir en el mercado De Estados Unidos Yankee O de América del Norte Como dicen Son copiadas de las Harley Pero mejoradas A mí me gustan más Las japonesas En B Que las Harley en sí Porque Vibran menos Que nos consumen menos Son más Más al estilo De lo que nos gusta A nosotros Los argentinos Digo Para andar Es más cómodo Para nosotros Una moto de esta Aunque la Harley Tiene lo suyo No por nada de Harley Obviamente Quiero destacar eso Pero muy lindo El de los japoneses Muy lindo andar Muy duraderas Lindas motos Bueno Ven Todo acá Le saqué Todo Horrible Bueno Acá también Abrazaderas Y mangueras Que no eran Las originales O sea Esta moto Ha tenido reparaciones Si bien Está entera Muy linda Y bueno Nosotros Estamos desarmando Todo Porque el motor Golpeaba un poco En caliente Bueno Les voy a mostrar Un poquitito acá A ver Si se llega a ver Esta cortina Abre y cierra No sé si se ve Si ven Pero la de atrás Además de estar Todo negro Sucio Está retrabada Bueno Ese era uno De los problemas Que tenía también Esta moto Se ve que ha estado Mucho tiempo parada Y tenía los carburadores Medios tapados Medios Sucios Y El dueño Me había dicho De hecho Yo la traje Andando Desde la casa De Cristian Que es el dueño Con el cebador Pero bueno Vamos a resolver El problema Del motor Eso que golpea Porque le sugerí No Esto arreglarlo Ahora Antes de que se rompa Del todo Porque después Vale fortuna La moto Vale mucha plata Vale su lindo Mango Sus lindos Doble Vale Y no Nada para que se te rompa Esto Combina agarrarla Tiempo Gastarla Invertirle Lo necesario Y tenés Una remoto Verdad Que anda bien Que queda segura Que va a quedar Como nuevo Y si la querés Y si la querés vender O algo No vas a tener Problemas Con ningún Comprador ¿Está? Y A su vez No corres riesgo De que te quieran Reclamar nada O de que se te rompa A vos O de que se le rompa Al dueño O sea Le sugerí Que haga lo que hay que hacer Y el muchacho Entendió Cristian lo entendió Y sí Entonces Ahí me dio el ok Y dijo Desarmala Vamos a ver Que tiene Y bueno Por eso es que Estuvo acá Mucho tiempo Así que bueno Veremos que tiene ¿Está? Vamos a ver Si Pesado el motor Ya hice lugar Ahí atrás Para poder pasar Y ponerlo Arriba del banco Así que En los próximos videos Les mostraré El desarme De este motorcito 800 en B Y también Juntaré Todo lo que le saque A la moto Tengo que encajonar Todo Encajonar todo Guardar todo Ya hice lugar Acá en el taller No obviamente Así que tengo Parte de mi casa Invadida Con repuestos De la moto Ya no tengo Más lugar Para desarmar Motos y motores Así que A partir de ahora Creo que no tomaré Más laburos grandes Hasta no terminar Los que tengo A fin de semana Creo que Voy a poder Empezar a armar La katana Que ya estuve hablando Con Con el dueño Me trajo El grifo de nata Y me trajo El tanque Que está allá arriba Ahí hay un tanque Pintado ¿Está? Tanque pintado Ese Porque el otro Estaba podrido Que es este Este el que tenía Puesto la moto Asqueroso El dueño Consiguió el tanque Después tuvimos Problema con el grifo De nata Estaba podrido También Y bueno Se van complicando Las cosas Y los proyectos Van quedando ¿Está? Radiador Hay que sacar radiador En esto También Hacia adelante Al menos Desprenderlo Hacia adelante Sacar el electroventilador Que el electroventilador Lo tengo acá Este es el electroventilador Miren que lindo Electroventilador Todo esto Una buena limpieza Después antes de armar Y va a quedar Diez veces más linda Que como vino Porque hay lugares Que son prácticamente Inaccesibles Y va juntando mugre Miren esto Miren esto ¿Ven? ¿Ven como junta mugre La moto? Estaría bueno Hacerle un buen detailing Al armarla Obviamente que todo Lo que tenga a mano Yo se lo voy a limpiar Para que El dueño Se la lleve de acá Súper contento Le voy a hacer un laburo Esto bueno Esto es tierra Que junta acá De estar acá parada Para que el dueño Vea un laburo Como me gusta Que quede súper prolijo Y que Se vaya contento Así que bueno Vamos a ver La odisea De desarmar el motor Ver que tiene Encontrar el problema Primero Encontrar el problema Ver desilusionado Hacer una lista De repuestos Y bueno Con la odisea De empezar a conseguir Repuestos De esto Y bueno A medida que se vayan Consiguiendo repuestos Y sabiendo ya que tiene La armaremos Así que Se vienen más videos De Marauder Esto es todo Esto es todo por ahora Gente Un saludo para todos Gracias a los suscriptores Gracias a Todos los que están comentando Y me piden ayuda A Carlos Guamen Que me está preguntando Por la sonda 300 Por una sonda 300 Que él tiene Que yo tengo dos De esas Les prometí hacer Un videito Explicativo Del embrague Pero me dijo Que lo solucionó Pero también Quería comentar Que en cualquier momento Voy a desarmar una mía Y la voy a empezar A restaurar Porque no tengo Moto andando yo ahora Soy mecánico Y no tengo moto andando Así que bueno Gente Gracias a todos Ya estamos muy cerquita De los 800 Perdón 700 suscriptores Y nada Gracias por el apoyo Esto es Homeros Garage ¡Wiii!